bueno chicos pues este es el traje que os quiero enseñar vale ese es el traje de las seis estrellas que se conseguía en el evento que han puesto gratuito de los saiba manes que la verdad es que es espectacular se puede personalizar os lo quiero enseñar se puede personalizar ropa del torneo bola de seis estrellas vale se puede personalizar el color y todo yo le he dado un color tipo tipo pues bueno pues un poquito el de el de el de goku 1 por honor por honor a goku vale por honor a goku yo creo que le ha dado un poquito un poquito de color un poquito de alegría y lo vamos a probar en la misión secundaria del dlc 16 vale lo vamos a volver a probar a misión secundaria del dlc 6 equipazo porque quiero que me salga el traje de soldado 94 de la red ribbon a ver si nos sale algo vamos a ir con gamma 1 y con gamma 2 y este traje es espectacular madre mía que captura de pantalla que captura de pantalla más buena vamos con gamma 1 y gamma 2 vamos a realizar la misión donde podemos conseguir todo esto tiene que ver con la película dragon ball super super hero vale es espectacular es increíble que sigan sacando contenido de dragon ball shinovers 2 que sigan sacando dlc es que sigan sacando historia aunque dragon ball shinovers 2 ya os digo tiene los días contados y ya va de capa caída va hacia abajo es normal son muchos años es de los 2016 que está dragon ball shinovers 2 dando caña y ofreciendo un contenido tremendamente espectacular pero eso pues en un momento en cualquier momento pues acaba no es es normal que vaya a acabar dragon ball shinovers 2 y tendremos que ver a ver si los creadores van a lanzar algo parecido a lo que es un dragon ball shinovers 3 la continuación o van a dejarlo o van a dejarlo donde está no dicen que van a sacar más contenido pero yo sinceramente creo que ya empieza a ser contraproducente sacar más contenido para dragon ball shinovers 2 yo creo que ha sido un buen juego un juego que hemos disfrutado muchos pero hay que hay que avanzar epa hay que avanzar y la manera de avanzar es con otros videojuegos de dragon ball que nos llenen de alegría que nos llenen de que nos llenen de entretenimiento y este ya lo ha hecho desde 2016 desde 2016 sabéis lo que es aguantar un juego de 2016 2017 18 19 20 21 22 23 7 años de juego 7 años de videojuego eso es una locura o sea creo que no sé qué juego se ha aguantado tanto como el dragon ball shinovers 2 y aún así han salido el dragon ball z kakarot ha salido el dragon ball fighter z ha salido el dragon ball de breakers han salido juegos pero es espectacular como han aguantado este juego y bueno en cualquier momento esto pues tenía que tenía que acabar no lógicamente lógicamente pues dragon version version ya no lo juega tanta gente porque ya lo hemos reventado todo no o sea ya lo hemos reventado todo no vamos a atacar 2020 salió en 2020 correcto salió en 2020 y se retrasó porque va a salir en 2020 luego salió en 2018 quiero recordar el dragon ball fighter z y luego en 2022 el dragon ball de breakers que apuntaba pues a ser un juego bastante entretenido pero que ya sabéis que empezó con problemas en línea y se ha quedado ahí la cosa y han anunciado un nuevo tenkaichi en naruto y demás pero como ya digo dragon ball x2 le queda poco le queda poquito y y eso es así es un hecho pero nosotros seguiremos jugando seguiremos jugando seguiremos apoyando todo y seguiremos estando a tope con dragon ball x2 hasta su muerte hasta su muerte estaremos claro que sí y hay un juego que se parece muchísimo al dragon ball x2 que ya sabéis cuál es que es el dragon ball legends que ahora mismo es un juego que es una pasada es una auténtica locura y yo creo que os puede os puede gustar y nos puede encajar en el canal yo creo que ese juego nos puede encajar en el canal y podemos jugar y disfrutar todos juntos de unas grandes partidas en dragon ball legends creo yo y creo yo ustedes ya me dirán yo creo que sí yo creo que sí vamos a recargar la energía el traje de seis estrellas es espectacular yo me lo voy a quedar porque es un traje especial es un traje que no se ha visto es un traje que no se ha visto mucho de eventos especiales este tipo de evento sí que es verdad que si lo perdéis si lo perdéis ya adiós o sea es decir si perdéis el evento como ya ha pasado conseguir el traje va a ser bastante complicado va a ser bastante complicado pero bueno no obstante en algún momento a lo mejor lo podéis volver a conseguir aunque dudo mucho yo avisaré pero dudo mucho que lo podáis volver a conseguir a ver vale vamos para allá vamos ahí para arriba vamos 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 con ese aquí ahora ahora no hacemos daño one ahora le rompe la resistencia ahora es el momento eh ahora es el momento gente ahora es el momento de partir de la madre entonces el siguiente directo de qué queréis que lo haga lo hacemos el de breakers probamos jugar en el siguiente directo al de breakers a ver qué tal o de legends le tenemos que hacer la historia de legends qué pesado tío madre mía vale fuera fuera ojan bestia pueden dar un poquito de me pondrían dar un poquito de la ropa del del ejército de la red ribbon que me gustaría enseñar en el canal y sería espectacular pero bueno vamos a ver cómo mola tío el traje en modo bestia el traje especial como mola el traje especiales me gusta mucho tiene alguien se levanta no sabía nada de esto eh se levantan eh y vienen a por mí mira pues a uno le he dado me lo he comido me lo he comido pero con patatas es que tengo que cambiar el target porque estoy yo tengo que ir mal bestia tengo que ir mal bestia el dogan también está muy bien eh lo que pasa que yo soy más del legends yo soy más del legends eh con la rayita que pesado tío que pesado tío vale vale me ha dado está fuerte el bestia está fuerte el bestia está fuerte el bestia está fuertecito hola rayan un saludo muy grande eh recuerda a los que no me seguáis en instagram que tenéis en la descripción mi enlace a instagram vale podéis ir a seguirme en la cuenta me gustaría mandaría un saludo a todos los que me sigáis en instagram soy yo y una serpiente en mi pared pues puede que haya una serpiente en mi pared puede que haya una serpiente en mi pared puede ser puede ser puede ser madre mía vale perfecto fuera bueno pues misión completada nos podrían dar un poco de la ropa del ejército de la red ribbon porque os lo quiero enseñar en el canal pero bueno ya veremos ya veremos ya veremos a ver ahí están los veteranos aquí eh me echabais de menos en directo mira traje soldado red ribbon el pecho me han dado bueno me han dado el pecho no sé de cuánto no sé de cuánto es voy a intentar jugar con ustedes no sé no sé si anuncia bien que estamos en directo no sé si os avisa youtube creo que no creo que no os avisa youtube de que estamos en streaming creo que no eh vale vale pues este es el traje de seis estrellas es espectacular espero que os guste podéis darle al botón de like suscribiros y nos vemos en un nuevo vídeo gracias chao todavía no nos sigues en el canal secundario pues es tu oportunidad compañero porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA de todo todos los videojuegos del mundo gaming o casi todos los vamos a probar en el canal secundario si todavía no te has suscrito tienes el enlace en la descripción corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan Saiyan